¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, estamos en Call of Duty Black Ops 2 como estáis viendo Y antes de empezar con el vídeo que van a ser unos clips and fails, unos highlights que a mi me gusta hacer Cada vez que juego a Black Ops 2 me gusta hacer esto, ya que juego pues me pongo una horita, dos horitas a jugar Y os traigo pues lo mejor de esas dos Acabo de terminar de jugar, creo que ahora jugaré un par de partillas más Pero bueno, el vídeo que os va a venir es muy, muy divertido, muy interesante porque hay cosas muy potentes Y no sé, siempre que llevo mucho tiempo sin jugar a Black Ops 2, vuelvo a Black Ops 2, siempre caen cosas chulas Es curioso, así que bueno, antes de empezar con eso os quiero enseñar Pues bueno, porque ya sabéis que vamos a empezar con la serie de Road to Game of Sniper También Road to Materia Oscura R6 Interdito, aunque vamos, eso también me durará poco la serie Porque me quedan 100 bajas Pero ya sabéis que la serie de Road to Game of Sniper en Call of Duty Black Ops 2 no va a ser desde cero Es decir, simplemente pues vamos a terminar el progreso, el proceso que ya llevábamos Porque fijaros, del balista es que únicamente me quedan sin ventaja equipada 50 bajas, 49 Y sin accesorios, o sea, eso son lo que me falta del balista Voy a enseñar todos los camuflajes que me faltan de todos los snipers Y ya está, eso es lo que me sacaré De hecho, lo puedo poner en privada casi que mejor Para no desconfigurarme la clase Está conmigo ahí en Neox que hemos estado jugando Y ahora vamos a seguir jugando un ratillo Y bueno, fijaros, del SMU es del que más me falta Porque el SMU no he utilizado prácticamente nada Y ya digo que tengo 25 medallas de un tiro basta Y ya para, creo que eran 100 medallas Creo que eran Creo que eran hasta aquí Creo que era hasta el Sanguino Linto Hasta el Gold Text Delta Que eran en plan 100 un tiro basta Que esto tendremos que irnos a extremo de nuevo con el SBU Y bueno, ya lo sacaremos El resto pues sanguinario No sé qué Tiros lejanos Relativamente sencillos De este es nadie para el que más nos falta Vamos a ver el DSR Que el DSR lo tengo que tener pues también casi casi A un 70% más o menos Que bueno aquí claro como estoy en privada no sale Pero me faltarían no sé si los tiros lejanos Sin ventaja y sin accesorio Y creo que también los sanguinarios o algo de eso Algunos de estos pero bueno básicamente que Queda nada que sobre todo Un tiro basta los tengo sacados Tanto del XPR como del DSR Como del balista exceptuando el SVU Diría que del XPR también los tengo Fijaros si también del XPR Pues los tengo pues me quedan prácticamente nada O sea que me quedarían del balista Prácticamente nada Del DSR un poquito Más del XPR me quedan Más todavía y del SVU Me queda una jartada o sea que lo haremos En ese orden no primero SVU Luego haré el DSR luego haré XPR Y luego por último haré el Balista en el orden de bueno que vayamos De más a menos no nos quitamos primero Lo más coñazo que al fin y al cabo el SVU El DSR que también lo utilizo muy poco y luego Pues lo que más me gusta el XPR y el Y el balista ¿no? Eso lo empezaremos esta semana No la que viene Bueno es que este video lo estáis viendo el domingo Entonces ya en esta semana no lo puedo empezar No pero la semana que viene Si que empezaremos con Road to Diamond Sniper Tengo que decirle a mi jefe X que me haga la miniatura Y hasta no se como hacerlo si subir Pues un episodio semanal O dos No lo se Algo de eso pero lo iré alternando Tanto con la serie de Road to Materia Oscura El RS Interdiction que ya digo que me queda nada y menos Decidme en los comentarios si os gustaría que para sacarme la materia oscura del RS Interdiction Me sacase la última baja a Nozco Me quedan Del RS Interdiction me quedan 50 bajas con una mirilla y 5 accesorios Estoy hablando de Blacos 3 50 bajas con una mirilla y 5 accesorios Y 50 bajas sin accesorios Es decir que puedo pegarme también unos copos Me lo puedo cascar Puedo irme a evidentemente a extremo con el RS Interdiction Y podré intentarlo Decidme vosotros en los comentarios si os gustaría que para el RS Interdiction Intentase eso Y ya está poco más que comentaros Que os voy a dejar ahora con el vídeo Que hay unos highlights Una jugada muy pero que muy buena Yo creo que os van a gustar bastante Y nada lo de siempre Si os ha gustado este vídeo pues Puntuarlo positivamente 4500 likes si queréis Pues la semana que viene Más Blacos 2 Que vais a tener sí o sí Porque ya digo que vamos a empezar con la serie Ya me he comprado por fin gol Que era lo que no tenía Y ya di un año Venga Comprado y ya está Ya me olvido Pero bueno La verdad es que tenía muchas ganas Vamos a ver los camuflajes Que ya digo que Sin accesorios Estas del Balista Y del XPR Para saber exactamente Que camuflajes me faltan Ah bueno claro Es que no lo tengo Porque fíjate Del XPR Todavía me falta un tiro basta Porque el XPR O matas en la cabeza Suele ser 50-50 Hay veces que en el pecho Mata de un tiro Y hay veces que te salta Gismar Que no sé Extrañísimo El caso Que ya está Que os dejo con este vídeo Nos vemos esta semana que entra Con más Call of Duty Y Blacos 2 Adiós Y Blacos 2 Y Blacos 2 Acceso Y Blacos 2 ¡Suscríbete al canal! 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 No será el nuevo jugador de COD del Mundo, ¿no? Fallen las mismas palas que yo Pero bueno Kuafix Combo y Kuafix Inmarket, el same game Nos hemos adelantado Mandar ni una chul, la has pillado Vaya A Inmarket le he pegado, niño, a 10cm Le he explotado, yo que he salido, tengo una clase para cuando me caja la instrucción táctica Y hago spawn directamente con la MP7, ¿sabes? Y empiezo ahí a hacer prefire de cojones Vaya, no sale nadie más No Oh Como? Vale Ah bueno, aquí PR me ha hecho un spray de Toma, sopla polla Sopla polla Sopla polla Tienen una torreta aquí arriba a los pesados Ve tí, la voy a tirar porque si no ¿Túl? Vale, hostia, no aguento No te la ha cortado, o sea no... No sé si te habrá sacado algo, Bromo No, no, no Si se ha acabado algo, Bromo Vamos, pues... Se me ha matado Bájenos dos Ay, que putada, tío No, tío, no ganan 43 bajas me he hecho, tío Si perdemos la partida y me he hecho 43 bajas Es porque con esto yo Ha quedado el segundo Javi, ha matado 14 Neox Ahí va, que hostia me he dado Vamos, digo yo, yo que sé Yo por 30 euros más no me he rayado y me he comprado el nuevo Ya está, brother, hablamos luego un rato Venga, CEO Madre mía, pero incluso hablando por teléfono voy primero ¿Qué? Otra vez Pues cada vez que decimos otra vez lo repetimos No entiendo ¿Por qué otra vez? Hay uno arriba Hay uno arriba con el escudo puesto en la ventana ¿Lo he dicho antes? Ya con lo de escudo ya no me he dado a madre Ya esto solo me he tomado a la de Chucky ¿Qué personal? Sin marques Single Single Fallo Single No entiendo ¡Ven a la de Chucky no me he dicho antes! ¡Ven a la de Chucky no me he tomado a la ventana! ¡Ven a la zona de Chucky no me he tomado un niño! ¡A la de Chucky no me he tomado un然后 junte! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.